Vámonos ahora con Alejandro Fernández, que fíjese que él inauguró la primera escuela de música en el Hogar Cabañas de Guadalajara, y aquí tenemos todos los detalles. El cantante Alejandro Fernández cumplió con otra buena causa social a través de su fundación homónima, la inauguración de la primera escuela de música comunitaria, Música para la Paz, dentro de la Casa Hogar Cabañas en Guadalajara, Jalisco. Acompañado de algunos integrantes de la dinastía Fernández y su novia Carla Laveaga, el potrillo arribó hasta el lugar para apadrinar el proyecto altruista, junto a autoridades estatales, el cual contribuirá a niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en la educación musical. Estamos ahí echando tormentas de ideas, a ver qué se puede hacer, hasta invitar a un niño, ya que se gradúe, a que me acompañe en alguna presentación. Alejandro recordó a su padre, don Vicente Fernández, quien en vida ayudó a niños por medio de la música para sacarlos de entornos vulnerables. Lo que sí te puedo decir es que debe estar muy, muy contento, porque siempre mi papá fue una persona muy bondadosa, de un gran corazón, siempre tuvo el corazón abierto para poder ayudar al prójimo, lo hacía en cualquier oportunidad que tenía. En navidades ayudaba a muchos niños, siempre trató de involucrar también a los niños que se involucraron en la música, para tratar de sacarlos de la vida difícil. Así es, ahí apoyando por supuesto a todos los niños que quieran dedicarse a la música. Gracias a Edgar Paredes desde Guadalajara por esta entrevista. Hasta aquí con los espectáculos, continuamos con más.